En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Haganos hoy nuestro Padre cada día, y perdonamos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tributación, y darnos tu madre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El capítulo quinto nos ha presentado una fragilidad dentro de la iglesia, una debilidad interior. De alguna manera la serpiente se entró. ¿Cómo pudo el demonio llenar tu alma? Le dice el apóstol San Pedro a Ananías. La pregunta queda flotando, no tenemos una respuesta. ¿Cómo entró la serpiente en el paraíso? No tenemos una respuesta. Tal vez lo más cercano a una respuesta es lo que dice San Agustín. San Agustín está dentro del plan de Dios que haya tentación, está dentro del plan de Dios que haya combate, porque sólo con la tentación y el combate puede venir la victoria, y con la victoria, la gloria de Dios, y también el crecimiento en el mérito propio que Dios nos concede tener, para aumento también de nuestra bienaventuranza. El final del capítulo quinto nos presenta otro episodio de persecución, muy parecido al que habíamos encontrado en el capítulo cuarto. Otra vez someten a los apóstoles a humillación, a insulto, azotes, amenazas. La gran diferencia es que en ese capítulo quinto encontramos la voz de un maestro muy respetado llamado Gamaliel. Gamaliel pone a reflexionar a la gente, les dice, mire, no nos metamos con ellos, si esto es de Dios, pues nos arriesgaríamos a estar luchando contra Dios. Si esto es simplemente del hombre, o sea, si no hubo resurrección, acuérdese que la gran pregunta de ellos es la resurrección. El gran problema de ellos es la resurrección, porque la resurrección es la que da esperanza, la esperanza es la que da fuerza. Entonces, con esa convicción, dice Gamaliel, dejemos que esto siga. Si es de los hombres, o sea, si realmente murió y se quedó muerto Cristo, esto se va a acabar, como se han acabado otros, otros impulsos, otras iniciativas. Esa es la novedad que trae el capítulo quinto. El capítulo sexto nos habla, en cambio, de otra debilidad dentro de la comunidad. A esta otra debilidad le vamos a dedicar, con el favor de Dios, la presente meditación. Vamos a hablar de la carne y la carnalidad. Para entender bien qué es esto de la carne y la carnalidad, necesitamos un poco de contexto. Nos damos cuenta que nuestra condición humana supone una realidad corporal que nos permite varias cosas, pero que también nos limita de varias maneras. Nosotros nos conocemos y nos comunicamos a través de nuestra realidad corporal y carnal, a través de nuestro ser corpóreo. Para comunicar algo a los demás, en cuanto seres humanos, tenemos que hablar y entonces llega un sonido, o tenemos que escribir y entonces llega una imagen, o podemos tomar la mano de alguien o darle un abrazo y entonces hay un mensaje que también se siente a través del cuerpo. Es decir, nuestra realidad corporal es la que hace posible que nosotros nos comuniquemos. La comunicabilidad humana está irremediablemente ligada a la carne, a la carnalidad. Ese es un dato importante. Es un punto de partida. En segundo lugar, nos damos cuenta que, como enseña San Pablo, nadie maltrató a su carne, dice Pablo, sino que la alimenta y le da calor. Esto lo dice Pablo en el contexto del matrimonio, diciendo que cuidar a la esposa, cuidar a la mujer es como cuidar la propia carne. Dice, nadie maltrata a su carne, sino que la alimenta y le da calor. Invitando a que se tenga también ese tratamiento de amor, de respeto y de cuidado hacia la esposa. Lo cual indica que nuestra condición carnal también nos hace necesitados. Fíjense las palabras que toca ir juntando. La primera palabra es comunicables o comunicativos, pero es mejor comunicables porque podemos entrar en comunicación. Tal vez comunicativo ya indica a alguien que se comunica mucho. Nuestra condición carnal nos hace comunicables, pero nuestra condición carnal también nos hace, ¿qué? Necesitados. ¿Por qué? Porque experimentamos sed, experimentamos hambre, experimentamos sueño, experimentamos otros deseos como por ejemplo el deseo de la comodidad, el deseo del descanso, experimentamos también otros deseos como por ejemplo el deseo del placer. Nos gusta ver cosas bonitas, nos gusta oír música hermosa, nos gustan los perfumes agradables, nos gusta, a muchos de nosotros nos gusta el abrazo, la caricia, nos gusta. Entonces experimentamos el gusto también a través de nuestro ser corpóreo. Hay una frontera muy difícil de establecer entre la necesidad y el placer. Es algo difícil. Y es un tema interesante, pero arduo. ¿Dónde termina la necesidad y empieza el placer? Piense por ejemplo en la comida. ¿Por qué muchos de nosotros hemos llegado a una condición conocida internacionalmente como exceso de peso? ¿Por qué hemos llegado a eso? Porque resulta que es muy difícil el límite entre la necesidad y el placer. ¿Cuál es el límite exacto de la necesidad? ¿Qué es lo que yo debería comer exactamente? No es tan fácil. No es tan fácil. Y por supuesto, cuanto más peruana la comida, más complicada la diferencia. Te ponen delante un lomito saltado, muy bien hecho, un arrocito blanco bien hecho y parece que la necesidad crece. Y no, la necesidad no ha crecido. Lo que ha crecido es el placer. ¿Cuánto descanso realmente necesita uno? No es tan fácil saberlo. Y lo mismo se puede decir para otras cosas. Sobre todo lo que tiene que ver con el tacto es muy complicado. Por eso en muchas escuelas o líneas de espiritualidad, todo lo que tiene que ver con el tacto se limita mucho. No, no tocar, no. No tanto abrazo, no. Mejor no. Pero en eso también hay extremos. Como he comentado en otras ocasiones, yo conocí un sacerdote que jamás le daba la mano a una mujer. Es decir, no había contacto físico absolutamente en ninguna naturaleza con ninguna dama o niña o señorita o señora. o viuda o anciana. Y a los hombres, únicamente la mano. Ojalá con el brazo duro. Para que no haya posibilidad de abrazo. Da una sensación como de represión. Conocí a otro sacerdote que tampoco abrazaba ni dejaba que nadie lo tocara. Yo estuve en un retiro con él. Yo era un joven esbelto en aquella época. Pero eso no tiene nada que ver con el retiro. Y entonces, en el retiro, cuando fui a darle las gracias, me acerqué. Tal vez él temió que yo fuera a abrazarle. Entonces sacó un Cristo. No es que yo estuviera endemoniado. Es que la costumbre de él era nada para mí, todos los besos para el crucifijo. Suena bonito, pero luego uno dice es que es tan pecaminoso. Todo abrazo, todo es tan complicado. Si estoy, por ejemplo, en un colegio, me encuentro un muchacho que está deprimido, que llega triste, que no ha podido superar el duelo de su papá, de su mamá. Y yo le presento un Cristo y le digo, denle un beso al Cristo. Tal vez no, tal vez no es la medida. ¿Será que ya hay un pecado, pues, de sexualidad o de impureza o de afectividad? Si yo le doy un abrazo a ese muchacho o a esa muchacha, ¿será que la única manera de abrazar es pecando o qué? Es una cosa ahí como... Sobre todo porque uno ve que Cristo abraza a las personas y se deja tocar de las personas. Debe haber una medida, eso está claro. Pero encontrar la medida en estos asuntos de la carne es difícil. ¿Dónde termina la necesidad y empieza el placer? Difícil. ¿Dónde termina el servicio apostólico y empieza simplemente el gusto? Es difícil. Como es difícil el tema de la comunicación. Ahora que tenemos todo este asunto de las redes sociales, decía un padrecito viejo, de esos padres escépticos, desconfiados, que lo miran a uno con cara de que usted que se robó. Decía el padre este, ¡Ay! Es que hay amistades que empiezan con creo en Dios, padre, y terminan en la resurrección de la carne. Pero los límites son difíciles, son difíciles. No hay reglas tan absolutas, tan claras. El mundo de los afectos es complejo. El mundo de las necesidades afectivas es complejo. a veces la represión termina produciendo más bien personas secas, duras. El padre ese que les digo, el del brazo tieso, que nunca supe si es que tenía un problema en el codo o qué. Quizá lo estoy juzgando mal. El padre del codo tieso, que así lo conocí yo, Roberto Codo tieso, no se llamaba Roberto, Roberto Codo tieso, dice uno de qué se está defendiendo, cuál es el miedo que tiene. No es fácil. A Cristo lo criticaron por eso. Pero también es verdad que entonces las cosas se complican. Un abrazo aquí, otro abrazo allá. Los famosos padrecitos en los grupos juveniles, grupo juvenil nos tomamos de la mano, grupo juvenil todos abrazados en el selfie, grupo juvenil yo los quiero mucho, mucho, pero mucho, 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 mucho los quiero. Es difícil. El mundo de los afectos es extraño y difícil de describir. Los impulsos también son complejos, los gustos son complejos. Además, nosotros los hombres solemos tener mayor gusto para lo que tiene que ver con la vista. La mujer también aprecia la belleza visual, pero dicen los que saben, ya lo he oído en varias partes, que la mujer tiene una sensibilidad especial en el oído. entonces le planteo este caso que parece una tomadura de pelo pero no lo es. Si un hombre mira mucho a una mujer no deseándola pero sí deleitándose en su belleza, estoy seguro que eso suscita desconfianza. Y si una mujer oye a un hombre no deseándolo pero deleitándose por ejemplo en su voz porque le gusta la voz hay que pasar o que todo lo del pobre es robado todo lo de los hombres es malo todo lo de los hombres es pecado el deleite en una voz no es que así se enamoraron mis papás ese fue el problema todo empezó con una llamada telefónica mi mamá llamó a un amigo suyo del norte de Colombia lo que nosotros llamamos la costa los costeños mi mamá y mi papá eran costeños entonces mi mamá llamó al lugar donde vivía mi papá que era estudiante universitario pero compartía vivienda con otros costeños mi mamá no estaba llamando a mi papá estaba llamando a otro señor por alguna razón pero el que contestó fue mi papá y la voz de mi papá se le quedó grabada a mi mamá fíjese usted fue una conversación mínima muy breve pero quedó registrada en el gusto de mi mamá semanas o meses después hay una fiesta y ella oye esa voz en la fiesta es así como una novela ¿no? como una novela rosa entonces ella oyó esa voz y preguntó quién era el de esa voz porque la voz no se la había olvidado entonces le dijeron quién era y ella se dio mañas como dicen para que los presentaran donde yo veo que se cumple el dicho aquel el enamoramiento es el proceso por el que un hombre persigue a una mujer hasta que la mujer lo atrapa realmente fue la mamá fue mi mamá la que empezó con el desorden fíjense mi mamá fue la que empezó pero claro así son las mujeres ella no hizo las cosas hizo que se hicieran típico de las mujeres están pintadas las mujeres ahí no hizo sino que hizo que sucediera y bueno aquí estoy yo ¿no? o sea o sea que le funcionó hay que saber que el tema del gusto es difícil hay que saber que se requiere vigilancia discernimiento que uno no puede vivir en la angustia pero tampoco puede vivir como distraído a través de la vista el oído el olfato el tacto nos comunicamos con otros pero también podemos ser ambigüos con esos otros un tema complejo es la comodidad ¿qué tan cómodo debe estar uno? hay incomodidades que no hacen daño pero hay incomodidades que dañan la salud parece que una incomodidad que dañe la salud no es éticamente correcta por ejemplo hay sillas que están diseñadas para arruinarle la columna a la gente la columna vertebral estar incómodo en una silla no es que esté aludiendo nada de esta silla de ninguna manera estar incómodo en una silla por vía de penitencia de ascetismo si eso si eso está dañando mi columna parece que no es buena idea pero estar uno demasiado cómodo de manera que cada rato le agarra el sueño en la silla tampoco es bueno ¿qué tan cómodo tiene que estar uno? ¿cómo funciona el tema de la comodidad? ¿qué hacer? ustedes también le dan espacio a la comodidad no me miren con esa cara que ustedes también le dan espacio a la comodidad ¿por qué hay comunidades que tienen hábito de verano y hábito de invierno? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? por comodidad una cierta es una negociación con la comodidad ¿se podría sostener uno con un hábito café todo el año? tal vez sí no moriría en el intento muchas de las hermanas mayores 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 100 años atrás vivían con su hábito café todo el tiempo además estaban forradas de manera que se les veía únicamente la cara se cocinaban a fuego lento en algún momento alguien dijo oye no vamos a ser menos religiosas si simplificamos un poquito el hábito ¿cuál es el límite? entonces hay hábitos que llegan hasta el tobillo hay hábitos que están un poquito más altos más o menos como hasta la pantorrilla mitad de la pantorrilla conozco comunidades así ¿cuál es la medida de la comodidad que es bueno permitirse? ¿cuánta comodidad debe tener la comunidad? eso no es fácil de responder no es fácil algunas comunidades se fueron al otro extremo yo conocí yo conocí una comunidad que de la madre general para abajo empezaron a cambiar porque se sentían incómodas por ejemplo el velo o toca suele dar calor yo realmente no he utilizado velo pero las noticias que tengo es que da calor entonces la madre general de esa comunidad decidió quitarse el velo un peluqueado sencillo ¿se entiende la palabra peluqueado? corte de cabello un corte de cabello sencillo más bien corto para no sentir mucho calor obviamente ya una vez que se quita la toca pues ya cambia también su vestimenta entonces ya no utiliza hábito la general si la general no utiliza hábito pronto muchas otras no utilizan hábito el tema del hábito es complicado no es tan fácil lo que yo he visto es que no hay una sola comunidad femenina que se haya sacado el hábito y que les haya ido bien ni una sola todas las que se han quitado el hábito a todas les ha ido mal a todas no hay una comunidad femenina a la que le haya ido bien quitándose el hábito además el problema de los límites siempre sigue porque una vez que ya el cabello está a la vista pues requiere un cierto arreglo y un cierto cuidado una vez que ya no utilizo el hábito pues ya tengo que pensar cómo me voy a vestir entonces al principio empiezan a vestirse todas como refugiadas de la violencia se ven francamente mal se ven mal parecen vestidas como con ropa recogida están mucho más a la vista los cinturones los accesorios los zapatos de manera que ya van apareciendo más y más cosas aparecen los perfumes aparecen las bufandas las chalinas las pashminas los gorros las hebillas las diademas hasta que un día realmente son unas señoras muy elegantes o sea se sacaron el hábito pero el resultado fue ese y a medida que van siguiendo ese proceso que lo han seguido todas las que se han quitado el hábito todas yo no conozco una sola excepción por lo menos a medida que van siguiendo ese proceso se sacan el hábito y se visten súper sencillo prácticamente como si hubieran quitado el tapizado de los muebles y se lo hubieran puesto pero se ven mal horribles además de todos modos tienen que seguirse cambiando de ropa no pueden seguir con lo mismo todos los días problema que yo por ejemplo no tengo yo incluso antes de entrar a la comunidad como nunca supe combinar colores ni telas ni ropas yo ya vivía como con una especie de hábito antes de eso todas las veces me ponía pantalón del mismo estilo camisa del mismo estilo saco del mismo estilo las mujeres las hermanas las religiosas se sacan el hábito y entonces se visten mal se visten tan mal que luego empiezan a vestirse bien y no sabe uno que es peor si que se vistan mal o que se vistan bien porque cuando se visten mal se ven como ridículas pero cuando se visten bien parecen simplemente unas señoras elegantes y cuando se visten bien y son unas señoras elegantes pues también quieren llevar una vida elegante y una vida cómoda hay un veredicto porque es que se podría hacer todo un retiro sobre este tema pero hay un veredicto que es implacable se llama las vocaciones el resumen es las comunidades que tuvieron hábito y se quitaron el hábito se quedaron sin vocaciones ese es el resumen entra tú a analizarlo como tú quieras analízalo como tú quieras míralo desde el punto de vista sociológico patriarcalista teología de la liberación la acción de la confer lo que hacen los unos lo que hacen los otros los padres los que predican los tradicionalistas ponle el análisis que se te dé la gana y perdóname la rudeza en el lenguaje analízalo como se te dé la gana el hecho concreto es comunidad que tiene hábito y se quita el hábito se queda sin vocaciones ah pero ¿y por qué los hombres sí? esa pregunta es complicada es complicada porque nos lleva a las diferencias antropológicas entre hombre y mujer pero para no dejar la pregunta simplemente enunciada le voy a contar esto es que la psicología la psicología femenina no es igual a la psicología masculina la igualdad la uniformidad no funciona igual entre los hombres y entre las mujeres el manejo de la diferencia no es igual entre los hombres y entre las mujeres por eso el tema del hábito no es igual entre los hombres y entre las mujeres aunque yo reconozco que mucho mejor sería que nosotros utilizáramos hábito todo el tiempo pero yo creo que nosotros deberíamos utilizar hábito con algo parecido a lo que ustedes tienen hábitos de calor y hábitos de frío mi teoría que creo que no la he dicho en ningún otro retiro es que nosotros los varones deberíamos tener un hábito si ustedes que por supuesto me han visto sin hábito con mi ropa civil se han dado cuenta yo siempre me he visto igual eso es lo que yo pienso que nosotros los hombres deberíamos tener un hábito súper sencillo y hay comunidades que están haciendo eso comunidades masculinas en el caso nuestro los dominicos lo que nosotros deberíamos tener es un hábito súper sencillo que fuera algo así como un pantalón negro y una camisa por ejemplo de manga corta blanca eso debería ser nuestro hábito quizás con un distintivo una cruz o algo parecido ese debería ser el hábito ¿por qué? porque el hábito nuestro está fuera de toda discusión que es el más elegante de la iglesia católica el hábito dominicano es el más bonito de todos eso no tiene ninguna duda eso está fuera de toda discusión pero es muy impráctico realmente es muy impráctico para estas circunstancias y eso termina teniendo repercusiones en el servicio la psicología masculina es distinta de la psicología femenina el manejo de la diferencia es complejo entre las mujeres cada mujer lleva dentro de sí un universo posible en la mujer están las fuentes de la vida cada mujer tiene dentro de sí la fuerza de una Eva y la posibilidad de una María por eso la riqueza interior de la mujer es inmensa por eso el cuidado a los detalles de la mujer es inmenso y por eso la mujer expresa su ser de un modo amplio que se nota en el entorno en el que vive eso que significa eso significa que la mujer hace suyos los lugares donde vive los hace particularmente suyos expresando lo que es su gusto expresando lo que es su preferencia y por esa razón la convivencia entre mujeres no es tan fácil no voy a entrar en un primer momento en el caso de las religiosas voy a hablar del caso de la nuera y la suegra un muchacho se casa inocenta como todos ellos resulta que no tienen buenos recursos económicos y resulta que ella vive en otra ciudad y él trabaja donde trabaja él ha vivido con los papás porque su condición económica es exigente como se casan van a vivir juntos como el trabajo de él que no es la gran cosa pero es lo principal en los ingresos del matrimonio está en la ciudad que está y él vive con los papás el hecho es que termina viviendo con los papás de él esa es una situación que ninguna mujer desea ninguna no existe no conozco yo en 51 años de vida no conozco una mujer que considera esa una situación ideal porque ella sabe que viviendo en esa casa ella no puede cambiar nada y eso le molesta el no poder cambiar nada no me gusta ese tipo de florero probablemente al varón tampoco le gusta ese florero pero eso no es un problema para mí para ella sí ella quiere hacer suyo el lugar ella quiere expresar sus gustos sus preferencias en el lugar ella quiere eso porque le brota de dentro y a su vez la suegra la suegrita tampoco quiere que le cambien las cosas tal vez puede ceder en algo pero ella quiere que sus matas sus plantas estén como a ella le gusta ella quiere que su decoración esté como le gusta incluso en cosas como la luz el nivel de iluminación hay personas a las que les gustan los ambientes de penumbras hay personas que prefieren luces así como de interrogatorio resulta que la nuera esta le gustan las luces como de interrogatorio ella dice yo amo la luz a mí me gustan las cortinas abiertas me gusta la claridad me gusta que brillen los colores la suegra no la suegra en cambio prefiere las cortinas pesadas y que se vea la cortina y el velo y la lámpara una lámpara que no alumbra nada una lámpara ahí con unas luces mortecinas amarillosas pero unas lámparas muy finas la suegra es feliz con sus lámparas que fueron traídas de Europa y viera usted el trabajo para traerlas pero son genuinas la suegra disfruta las seis de la tarde las lámparas encendidas con su puerca luz mortecina esa la nuera entra y siente que eso es un velorio la nuera entra y quisiera que hubiera luz que hubiera color que hubiera vida le parece muerto eso pero ella sabe no estoy en mi casa no estoy en mi casa no estoy no estoy en mi casa sufre pero se aguanta se aguanta ¿por qué? porque no está en su casa ¿qué empieza a hacer? empieza a hacer una labor de ariete a golpear sistemáticamente en la pared del corazón del esposo amor amorcito ya casi nos vamos a tener para tener nuestro nido de amor lo que está diciendo en realidad es cuando nos salimos de esta casa que me siento asfixiada aquí pero lo dice así suavecito yo quisiera que tuviéramos como nuestras cosas como nuestro nido en realidad significa donde yo pueda sacar expresar todo lo que quiero porque así hizo Dios a la mujer su sensibilidad su creatividad la mujer ya tiene adentro un manantial de vida no solamente para concebir hijos el hombre no el hombre no tiene el manantial de vida el hombre opera de otra manera razona de otra manera se contenta de otra manera para él si hay buena comida hay unas buenas cervezas y perdónenme lo que le voy a decir que suena poco piadoso si hay buena comida si hay buen traguito y hay buen sexo estoy contento que si las paredes son moradas verdes si las lámparas son mortecinas o de interrogatorio no hay problema tengo la mujer que amo me gusta y tenemos buena intimidad con ella tengo buena comida tengo buen descanso y cállense que va a empezar el programa de televisión y se acabó el problema la mujer no la mujer es holística la mujer es integral no es solamente que el televisor sea grande sino que esté bien puesto no es solamente que la pared sea segura sino que esté bien pintada no es solamente que la ventana ve a la calle sino que voy a ver en la calle cuál es el paisaje por qué porque la mujer tiene una sensibilidad integral y tiene un manantial de vida y además está demostrado que todos los sentidos de ustedes queridas mujeres funcionan en promedio mucho mejor que los nuestros la mujer ve más colores la mujer siente más los olores la mujer escucha y sobre todo nota variaciones en el tono de voz que un hombre no nota nunca entonces qué sucede que la mujer como tiene toda esa sensibilidad y como tiene todo ese manantial qué hace cuando le toca vivir con otras mujeres qué hace cuando tiene que compartir un espacio con otras mujeres no vayamos todavía a la realidad de las religiosas dejemos esa de última para mantener la expectativa no hablemos de las religiosas todavía hablemos de un grupo de amigas grupo de amigas van a salir a comer por ejemplo van a salir a cenar se encuentra el grupo de amigas para cenar comparten distintas cosas se ríen hay chistes hay anécdotas hay confidencias de pronto hay lágrimas hay abrazos son amigas que se quieren mucho cuatro cinco amigas amigas de toda la vida se han reencontrado desde la época del colegio mejor dicho una noche una velada preciosa pero hay que pagar en el restaurante el restaurante es caro sale una calculadora suma y divide ese es el comportamiento típico de las mujeres suma y divide ¿cuánto nos gastamos en esta comida? 160 soles 160 dividido por 5 32 me parece que da cada una va sacando su cartera 32 soles 32 soles 160 soles se pagó la comida ya está ¿cómo suelen obrar los hombres? se encuentra los cinco hombres uno de ellos dice oiga la hemos pasado pero muy bien esta invito yo otro dice pues yo la verdad ni siquiera había traído la plata lo miran mal por eso no le hacen un chiste usted siempre recostado en los otros no que cosa tan bárbara tranquilo hermano no ha pasado nada solucionó el problema ¿por qué las mujeres sacan la calculadora y por qué si es 31 soles con 65 centavos tiene que ser 31 con 65 porque resulta que cada una de ellas tiene su manera de ser tiene sus gustos tiene sus capacidades y cualquier diferencia puede significar algo la mejor manera de que nadie interprete nada raro ni que estoy pasándola mal ni que estoy muy pobre ni que estoy soy muy confianzuda ni que me estoy apoyando recostando en las otras la mejor manera ¿cuál es? todas pagamos lo mismo ya está todas pagamos lo mismo y así no hay ocasión de nada porque si resulta que todas pagaron 40 soles 40 por 4 da 160 y yo no pagué nada yo estoy segura dice ella yo estoy segura que no han llegado al estacionamiento y ya empiezan a comentar le está yendo como mal en el trabajo ni te creas ya me la he hecho tres veces para que no haya ninguna murmuración para que no digan nada de mí ahí tienen sus 32 soles ya no molesten la vida se paga lo mismo y eso da ocasión a que todas estamos en el mismo plano precisamente como la mujer tiene un ser expansivo los hombres somos muy conformistas los varones somos muy conformistas por eso una mujer se da cuenta muy rápidamente de que se necesita para complacer a un hombre complacer a un hombre es fácil ya dije en que consiste cierta comodidad cierta independencia que logre sus metas algo de comida y para muchos realmente muchos buena intimidad o buen sexo ya está complacido el hombre ahora intenta complacer a una mujer y esto que opinas a mi me pasa cada rato cuando voy a a un lugar como un restaurante y hay hombres y mujeres a ver hombre número uno usted que quiere un rocoto relleno por favor usted que quiere una carne bien asada mujer número uno a ver yo estaba viendo aquí aquí dice que hacen unas papas con una salsa la huancaina como hacen ustedes la salsa el mesero se supone que es experto en atender esas situaciones tenemos muy buena salsa la preparamos de esta y de esta otra manera pero ustedes siguen o sea eso está muy picante muy muy picante no no señora no está muy picante entonces pensemos en una pizza la masa es gruesa gruesota si esa masa gruesa no o es bien delgadita pero si es delgadita que no sea muy tostada por favor tráigamelo en masa delgadita pero que la mitad esté tostada y la otra mitad un poquito y a la mitad que no está tostada le echa un poquito de sal pero unos granitos unos granitos no le eche tanto a la otra le echa un poquito más de sal pero como por el borde ¿por qué la mujer es así? ¿son ganas de molestar? no no son ganas de molestar lo que sucede es que la mujer ve más huele más paladea más ella sabe la diferencia entre que la sal esté solo en el borde y no esté en el borde el hombre no el hombre traiga ahí chomp 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 permiso 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 aquí para bajar la pizza entonces ¿por qué las mujeres son así? pues la mujer tiene un ser que es mucho más perceptivo es mucho más interconectado y es mucho más expansivo si yo fuera ustedes yo escribía esas tres palabras porque son tres caracterizaciones de la psicología femenina la mujer es mucho más perceptiva que el varón mucho pero muchísimo más y eso lo saben ustedes mucho más perceptiva que el varón está mucho más interconectada que es la interconexión es la relación entre lo que veo lo que vi lo que recuerdo lo que pienso lo que imagino lo que supongo lo que deduzco y la mujer es expansiva expansiva ¿qué quiere decir? expansiva quiere decir que la mujer poco a poco quiere hacer suyos los espacios por comparación el hombre no es tan perceptivo entonces ¿cómo es el hombre? en general esto cambia claro de mujer a mujer y de hombre a hombre pero en general el hombre no es tan perceptivo es mucho más determinado ¿qué significa determinado? se fija una meta y quiere llegar a ella se preocupa por un objetivo y trabaja hacia ese objetivo a veces se cansa a veces le da rabia a veces necesita un apoyo a veces se desanima pero sigue su meta su meta es mucho más determinado la mujer es más perceptiva el hombre es más determinado la mujer es mucho más interconectada dijimos interconexión es eso sentimientos van con emociones que van con recuerdos que van con proyectos que van con sospechas que van con lo que me dijeron que van con lo que yo pensé es abundante realmente el cerebro femenino es muy abundante es interconectado el cerebro masculino es abstracto abstracto ¿qué quiere decir? literalmente abstracto quiere decir abstraere lo que es toma lo que selecciona el que selecciona es el que abstrae entonces el hombre se fija en que aquí estamos en este tema aquí estamos en este tema aquí estamos en este tema no le gusta relacionar distintos temas ahora estamos en esto no me hable del otro estamos en esto vamos a acabar primero con este tema ahora vamos con este otro es mucho más abstracto la mujer es mucho más interconectada por eso el lenguaje femenino al expresarse y al escuchar o al recibir también es un lenguaje de una riqueza muy grande algunos estudios dicen que más o menos en una comunicación típica la mujer le da un peso de un 15% a las palabras solo un 15% eso significa que el 85% en que va lenguaje corporal temas a los que hizo alusión ¿por qué me habla en este momento y no en otro? ¿por qué me habla en ese tono y de esta manera? el 85% de la comunicación que da o recibe una mujer tiene que ver fundamentalmente con todo eso que es extraverbal la comunicación masculina en cambio trata de ser exactamente verbal hace poco hablaba con una amiga jovencita ella tendrá unos 20 años una cosa así hablaba con ella y ella me comentaba un poco sobre un muchacho que vive en otro país pero que estos días está por Colombia esta chica le gusta bastante le gusta mucho a ese muchacho que vive en otro país obviamente él está en Colombia y uno de sus propósitos es visitar a la mujer a esta mujer que le gusta mucho por consiguiente es supremamente caballeroso con ella la invita todo aquello no él está haciendo lo posible por conquistarla claramente en la conversación que yo tengo con mi amiga le hago ver eso y ella se da cuenta que este hombre pues digamos está tratando de conquistarla o sea tonta no es ya dijimos la mujer es muy perceptiva ella se da cuenta que el muchacho está tratando de ganar puntos como decimos le hago esta pregunta a mi amiga y a ti te gusta ese muchacho la verdad no a mi no me gusta no es mi estilo no es mi manera no, no me gusta pero si le recibes las invitaciones y todo pues si pero no te gusta pues no uno ve que hay algo ahí que no es bonito entonces le hago la pregunta pensando en ese pobre varón le hago la pregunta y él sabe él sabe que no te gusta a ti respuesta de mi amiga yo se lo he dado a entender esa respuesta solo la da una mujer yo se lo he dado a entender eso que quiere decir como el 85% según esas cifras de ese estudio como el 85% de la comunicación femenina de entrada y de salida es no verbal ella considera que por ciertos gestos que por ciertas caras que por ciertos chistes que por ya a él le debe quedar claro eso no el tipo te aseguro que si lo llamo en este momento si este teléfono sirviera aquí lo llamo en este momento y le pregunto oiga usted como opina que opina como va la situación con Susana nombre cambiado por supuesto porque usted está siendo grabado como va la situación con Susana ay padre que bueno que me llama muy bien muy bien pues ahí vamos ahí vamos ya hemos salido dos o tres veces yo la veo bien ay los pobres varones viven más engañados pero ella considera que ha sido clara con él porque él debería entender él debería darse cuenta él tendría que haber entendido de ahí surgen muchos de los problemas típicos femeninos porque la mujer considera que está claro lo que envió el mensaje que envió de modo no verbal es que se supone que la provincial se supone que la general debería saber debería entender debería darse cuenta y lo que uno supone que otros entendieron no siempre lo entendieron entonces le dije a mi amiguita le dije ten cuidado porque lo que yo te conozco esos malos entendidos ya te han pasado otras veces y me reconoció me dijo si tienes razón voy a tener más cuidado porque fíjate para donde va esa historia para donde va esa historia o para un corazón roto o para una decepción espantosa o para una pelea donde ella va a decir pero este que se está imaginando si yo ya le hice ver que significa eso pero sigamos nuestra lista la lista era que la mujer es más perceptiva que la mujer es más interconectada y cual era la otra es expansiva eso no significa que toda mujer se engorde no significa que a la mujer le gusta hacer suyos los espacios este es mi espacio yo lo hago mío en todo en los colores en la decoración en los muebles bueno ya les he dado bastante tiempo para que se adapten ahora si entremos al caso de las religiosas que pasa en el caso de la vida religiosa se trata de vivir con mujeres las cuales tienen sus propios gustos esas otras mujeres también son perceptivas interconectadas y expansivas ah pero completemos el paralelo con los hombres el hombre no es tan perceptivo es más determinado el hombre no es tan interconectado es más abstracto y toma cada tema por separado y el hombre no es tan expansivo realmente no es tan expansivo entonces como es el hombre el hombre se concentra en lo esencial es esencialista tengo la mujer que amo y me gusta tengo buena comida buen descanso buen aparato de televisión buen trabajo me doy las vacaciones que quiero para que más el hombre es esencialista la mujer es expansiva es holística la mujer holística con H que significa que se preocupa del conjunto holos en griego quiere decir el todo ya acabamos ese paralelo sigamos con el caso de las religiosas entonces que hacen las religiosas eso se nota especialmente en los monasterios de clausura que es un monasterio de clausura es una bomba porque un monasterio de clausura es poner en el mismo espacio a 10 12 15 20 mujeres si le dijéramos a esta como crees que deberíamos organizar el monasterio ella tiene todo un plan los muebles que habría que comprar habría que agrandar esas ventanas habría que comprar otras luces habría que hacer esto ahora hablemos con otra monja usted que cree como debería organizarse esto no necesitamos más recogimiento necesitamos un espíritu más recogido el monasterio entero debería ser como prolongación de la capilla entonces como pueden subsistir como logran sobrevivir esas monjas allá metidas en su monasterio como sobreviven respuesta sobreviven con tres recursos principales primero una autoridad clara hay una priora hay una abadesa hay una madre admitiendo la autoridad de la madre queda claro que no todo me va a gustar no todo va a ser a mi manera pero ese es un principio de convivencia entonces la autoridad de la madre es muy importante y la autoridad de la madre superiora en las religiosas es esencial porque la autoridad de la madre no va solo en las políticas generales que hay que hacer no hay las madres superioras que yo he conocido en estos años yo las admiro y las quiero mucho una buena madre superiora se mete en todo a ver vamos a llegar al centenario que detalle les vamos a dar a nuestras hermanas que les vamos a dar cual va a ser la torta para ese día tiene que haber una torta a ver ¿de qué va a ser la torta? ¿cómo la vamos a decorar? ¿cómo soluciona la cosa el varón? ¿pastelería? una torta como para 120 gracias la madre superiora no la madre está en todos los detalles después les vamos a dar un prendedorcito les vamos a poner una imagencita una imagencita de nuestra madre bien bonita no puede ser cualquier cosa tiene que ser algo elegante algo fino algo bonito 100 años no se cumplen cada día algo bien bonito vamos a sacar un afiche que tenga el calendario y les vamos a regalar una plantita esa plantita entonces claro las hermanas salen del centenario con un equipaje que es complicadísimo tienen que llevar el cuadrito tienen que llevar la plantita tienen que llevar el prendedorcito vamos a regalarles una muñeca una muñequita hay que tener un gesto de ternura con ellas una muñequita que tiene el hábito mira mira que lindo mira que ternura esa es la manera ese es el estilo entonces la madre se mete en todo por definición una madre general debe ser metida metida en todo se mete en todo pero precisamente es buena madre no está pensando solamente en sí misma sino que vive para sus hijas trata de pensarlo mejor quizás alguna no estará de acuerdo con las decisiones que ella tome pero el hecho de que haya una madre superiora y el hecho de que se respete y se quiera quiera querer verbo querer se ame a la superiora es muy importante muy importante entonces la madre superiora se convierte en un catalizador de convivencia que hace posible que esta gente sobreviva porque si no no sobreviven segundo como logran convivir las religiosas logran convivir porque hay santas constituciones y santas tradiciones eso significa que no cualquiera va a cambiar las cosas no cualquiera mueve los vasos de aquí para allá no no espérate 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 ¿por qué? así no se hacen las cosas en esta casa una gran parte de la formación de la gente nueva es cómo se hacen las cosas en la casa es decir que aprendan las tradiciones entonces ¿cómo conviven las religiosas? con una madre superiora con un gran respeto y amor a las constituciones y con un tremendo sentido de igualdad entre las que no son superiores lo mismo que las amigas en el restaurante vamos a pagar todas 32 soles de acuerdo todas 32 perfecto eso explica por qué no es lo mismo antropológicamente no es lo mismo tener o no tener hábito entre los hombres que entre las mujeres entre las mujeres el tener o no tener hábito está ligado con una realidad antropológica muy profunda que se llama un ser expansivo lo hemos llamado holístico el ser holístico o expansivo de la mujer hace que cuando conviven varias mujeres tu ser holístico yo me las imagino ya después conversando cuando se acaba el retiro hermana tu ser holístico está entrando en conflicto con mi ser holístico eso significa no pretendas imponerte por encima de mi eso es lo que significa porque cada una es holística y cada una quiere llenarlo todo entonces la manera de que llenarlo todo todas cuál es la uniformidad ustedes saben que esa es la razón por la que los panales de las abejas son como son es por eso que se logra la uniformidad por eso las celdas son hexagonales es como la expansión la distribución de espacio que permite la expansión uniforme por eso se llega a la uniformidad entonces la uniformidad es muy importante en las religiosas muy importante hay que tratar de que no sea asfixiante pero es muy importante ¿por qué? porque es salvaguarda de la convivencia ¿cómo logran convivir las religiosas? con una muy buena madre con unas sanas tradiciones y con un tremendo sentido de igualdad así logran convivir esa es la manera como logran las religiosas por eso por eso el tema del hábito es tan importante y por eso cuando pierden el hábito el sentido expansivo se complica no hace mucho estaba hablando con una provincial de mi país obviamente una comunidad distinta a ustedes me contaba ella los problemas que suceden en las comunidades especialmente cuando unas se han sacado el hábito y otras no eso es inmanejable porque resulta que la que se ha sacado el hábito tiene unos gastos de ropa altísimos es mujer necesita organizarse pues varias faldas varias blusas varios chales varias ruanas varias bufandas varios gorros varios varios las otras se dan cuenta del tema tratan de tener caridad y paciencia pero es incómodo eso no funciona yo no les estoy dando grandes teorías en esta charla que ya está terminando no les estoy dando grandes teorías les estoy dando hechos y los hechos concretos son no funciona es parte de la naturaleza femenina que la convivencia de un gran número de mujeres requiere de las tres cosas que hemos dicho por el bien de ustedes se lo digo luego esto se puede elaborar mucho más teóricamente antropológicamente constitucionalmente canónicamente se puede elaborar mucho más pero si vamos a ir a los hechos la sana convivencia entre mujeres en una comunidad religiosa requiere de una madre que tenga verdadera autoridad que ame y sea amada una verdadera madre superiora segundo requiere de sanas constituciones y sanas costumbres que sean respetadas por todas y tercero requiere de un gran sentido de igualdad entre las hermanas si no se cumplen esos tres requisitos muy difícil empiezan las tensiones empieza la incomodidad porque finalmente porque ella sí y yo no ella sí y yo no ¿por qué? todo lo que esa hermana se gasta en su ropa y en sus cosas y en sus zapatos pues yo ¿por qué no puedo recibir lo mismo yo que tengo un hermano que está muy necesitado el que está pasando hambre y vaya a resolver esa discusión y vaya a entrar a mediar en eso por eso fue un error terrible terrible sacarse el hábito fue de lo peor que han podido hacer y fíjate que yo no estoy hablando aquí de que sea herejía que sea pecado estoy diciendo no es práctico así de sencillo no es práctico las muchachas que buscan comunidad religiosa prefieren en proporción como de 20 a 1 prefieren a las comunidades que son fieles al hábito eso es así en todo el mundo en Irlanda se acabaron las religiosas en Irlanda se acabaron las religiosas se están muriendo yo hablé con la priora de una comunidad y me decía mi principal deber es ayudar a que queden bien enterradas las monjas se están acabando como van a sobrevivir las comunidades religiosas en Irlanda importando nuevas comunidades y adivine como son las nuevas comunidades fieles a sus constituciones y fieles a su hábito y esas si tienen vocaciones eso está en la naturaleza femenina por última vez lo digo yo sé que nosotros los hombres deberíamos ser más fieles a nuestro hábito pero en nuestro caso ciertamente incluye decisiones prácticas que van a tardar todavía un tiempo en suceder pero para nosotros vale sin embargo por razones antropológicas ya expuestas es mucho más fuerte este tema en ustedes así que sean fieles por favor una verdadera madre que sea superiora unas sanas costumbres y constituciones y un gran gran sentido de equidad y igualdad entre las hermanas y verá que conviven mucho mejor gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo que nos acompañe siempre todo el ciclo en los que nos acompañe tan grande que nos acompañe